Hola, ¿qué tal? Estamos a mediados de julio de 2021, estamos aquí en la oficina y ¿saben ustedes qué es el protocolo JEC 6850? Si no saben pongan mucha atención en este video porque les vamos a dar unas herramientas que son muy útiles y muy fáciles de conseguir en la red, no necesitan ningún equipo especial ni ningún software extraño o alguna cosa muy específica para poder entender qué es esta tecnología. Vamos a hablar en el ejemplo que nos va a presentar Damián muy específicamente del módulo que viene con la teleprotección RFL. Este módulo es de reciente utilización aquí en México y el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos y aplicaciones porque a pesar de que hemos impartido muchos cursos, solamente los dos últimos hemos estado hablando y dando ejemplos de cómo se usa esta tecnología. Así que los invito a que nos acompañen, Daniel nos va a hacer la explicación y nos vemos en el siguiente video. Bye. El protocolo JEC 61850 es un estándar para la automatización de subestaciones que se basa en la comunicación por la red. Uno de sus elementos son los llamados mensajes GUS o eventos genéricos de subestación orientado a objetos. Este tipo de mensajes son de utilidad ya que nos permiten la comunicación entre los dispositivos de una subestación mediante la red, eliminando el cableado eléctrico entre ellos. En este ejemplo les mostraremos cómo se puede probar el protocolo JEC 61850 en la teleprotección GARD8000 solamente usando una PC. El software que se emplea para la prueba es el Wireshark para recibir y detectar los mensajes GUS y el Playcap que nos servirá para enviar mensajes GUS hacia la teleprotección. La tarjeta JEC 61850 de esta teleprotección funciona con alimentación independiente del equipo. Además cuenta con una interfaz óptica multimodo para comunicarse a la red. Para iniciar, lo primero es asegurarse que la tarjeta JEC 61850 del equipo GARD8000 esté alimentada. Por medio de un convertidor de fibra a Ethernet nos conectamos a un LAN switch donde también conectaremos nuestra PC. Probamos primero el envío de mensajes GUS desde la teleprotección. Cambiamos el nombre del equipo por otro, en este caso GARD4. Guardamos los cambios y descargamos el archivo ICD. Abrimos el Wireshark y empezamos el escaneo en la interfaz conectada al módulo IX 61850 de la teleprotección. Inmediatamente podemos ver que se reciben mensajes GUS cada determinado tiempo. A esto se le conoce como Heartbeat, lo que nos indica que el equipo está conectado y no han habido cambios. En nuestra teleprotección encendida y conectada en loop, enviamos un disparo en cualquiera de las ocho funciones disponibles. Al momento que este disparo sea detectado por la interfaz RX, se enviará una secuencia de mensajes GUS, indicando que se presentó un cambio en la función RX correspondiente, en este caso la 3. Guardamos la captura de Wireshark y anotamos el tiempo en segundos en el cual se detectó el mensaje GUS. Ahora probamos la recepción de mensajes GUS de la teleprotección. En el menú de teleprotección se cambia el nombre del equipo a GARTS1 y se carga el ICD que descargamos previamente. Se asignan los bits lógicos correspondientes de acuerdo a la lógica del equipo. Ahora desde la PC abrimos el software PlayCAP y cargamos el archivo de Wireshark que guardamos. Lo reproducimos y después de unos segundos, que es el tiempo que anotamos previamente, se activará la función correspondiente, en este caso la función 3, como lo podemos ver en el panel frontal del equipo. Finalmente, también podemos editar la captura de Wireshark para probar las otras 7 funciones de la teleprotección mediante mensajes GUS sin tener que realizar otra captura nuevamente. ¿Qué? Espero el video les haya gustado. Seguiremos publicando contenido útil como este en nuestro canal. En la descripción dejamos enlaces a documentos de interés y hacia nuestro sitio web. Cualquier duda, comentario o sugerencia acerca de los videos que realizamos, por favor déjenla en la sección de comentarios. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina